¡Avancen, avancen, avancen! ¡Va a ser Deep al NW, avancen! ¡Cinco! ¡Avancen, avancen! ¡Avancen! ¡Distupen NW, ok? ¡Deep, deep, en cinco! ¡Al W, en cuatro! ¡W, en tres! ¡Tú es uno! ¡Deep al W, Deep al W, Deep al W! ¡Máteme eso W, máte eso W! ¡Sú pues de los TOPR! ¡5, 4, 3, 1! ¡W, W, 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 W Cuidado con la pareda Atar los lobos Se peguen, se peguen, se peguen Uh, le mate mucho Viene golpe, viene golpe Viene golpe Listo, pase, 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 pase En al este, en al este, en al este Pase, 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 pase Viene encima, encima, encima En el cielo, en el cielo Listo, vaquero, vaquen, vaquen Ya terminarán de resetear Vaquen, vaquen, vaquen Vaquen, vaquen Tienes una que es el chile Tienes una de los hileras Dale, con ya, todos, dale Todo, todo Pase, pase Pase, pase Golpean, golpean Defiéndome Listo, no, ahora, escuchame, entre la Entren, entre, entren Entren, entren Mouth, Mouth Cuando eso no me apu... Ful puchin noma, ful puchin, ful puchin Ful puchin Mata lo que tenga encima, lo que tenga encima Le marqueo un healer, le marqueo un healer Al norte, al norte, al norte Atento el golpe, atento el golpe Miri golpe, miri golpe, defiendan Defiendan, defiendan Estopeado, estopeado, estopeado Sigue presionando Sigue presionando Sigue presionando Sigue presionando Sigue presionando Sigue presionando Hay tres muy atrás Es un healer, Redus Redus Grey, Redus Grey Tiene que morir Ya están montando Están montando todo Cuidado 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 Peguen encima Están todos purgados Maten Maten eso Se murió bypass Se murió bypass Estope en hueso Defiendan, defiendan Bajen sur, bajen sur Aguanten el golpe Estamos avanzando Tengo que defender el golpe Y subimos sin miedo Aguantemos el golpe Aguantemos el golpe No se glanpea Viene golpe, golpe Defiendan, defiendan Tiene que pasar Al este, al este, al este Al este, están por dos Cayeron, cayeron Cayeno, cayeno Tiene que pasar No Del pelo Prima C3 Adelante Prima C3 ¿Verdad? 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 Que ese Prima se muere Ese Prima se muere Pumere He visto a los caritos Mucho a los caritos Prima C3 Prima C3 ¿Verdad? Tengo a torre Saca al este Al este S3 3 y 3 Chapa de los cabros Alpeje alpeje Pueblo alpeje 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 Que estalla que no se vaya Másico Asua como el este Tranquilo Pueblo alpeje Se van a surgir Si me podía marcar en seguida Tengo el martillo al este Entra Me pasaron Pasen Pasen Al este Full este Este Le marcó un hilo Atento Atento al golpe Le marcó otro hilo Un besito purito Atento a la pote Van a golpear Al este Van a golpear al este Vini golpe Vini golpe Vini golpe Defendan Al este Al este Marque otro hilo Al hueso Al Vini Tiene ayuda Tiene ayuda Tiene ayuda ya esta muerto esta corriendo esta secha 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 bueno estan ratoneando me voy a montar y voy para ahi como un cd entran 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 vayan entran vachamos 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 no te pegaron yo voy a ir el coche ahora si piden escaleras piden escaleras piden escaleras al que esta encima no vaquen hay una vaquera hay una vaquera la salvadora se puede rápido vachin 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 viene y golpe vachin 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 maten guardia vachin 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 Tengo falta de ese maldito, no puedo correr Se lo robó Que buena oportunidad Maldito tesero A la taia, a la taia Cuidado Se murió un huevo Viene golpe, viene golpe Ahora subeste, subeste Estuneados todos Estuneados todos Mato otro killer Están todos relictizados Están relictizados Uy, mueres, mueres Listo, vaquén, vaquén Vaquén, vaquén Vaquén, vaquén Muro ahí, te murió ahí Se lleva a la academia, yo no salí Ahora lo guardia Lo guardia A la uniguo A la uniguo Esa es la cabeza, se acaba de recampar Cuidado 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 Gracias por ver el video.